Gracias a todos por asistir, por su interés y por su atención. Me ha encargado presentar a la autora de la siguiente ponencia, cosa que hago con mucho orgullo, porque es una compañera del departamento, la autora Susana Eva Franco Escobar, profesora de Derecho Administrativo desde hace mucho tiempo, curtida en todas las titulaciones donde el área de Derecho Administrativo hoy parte docencia, lo cual le ha permitido estudiar muchos campos del Derecho Administrativo, el Estatuto del Funcionario Público, la contratación, los servicios públicos, pero su obra más importante es la tesis que defendió el año pasado con Brillantez acerca de las autorizaciones en los servicios de interés económico general. Solo para centrar la ponencia para aquellos que no estén en Derecho Administrativo o que no lo recuerden, la actividad tradicional de la Administración se debía de servicios públicos por el policía y fomento. Como arregla la policía, era la institución que permitía controlar el ejercicio de una actividad, cosa que se hacía en función de los intereses generales que la Administración apreciaba. Con la incorporación a la Unión Europea aparecen las libertades fundamentales de acceso a los servicios, de libre circulación de capitales, personas, etc., que impiden limitar el acceso a esas actividades libres a menos que haya una razón de interés general que así lo justifique. Esas son las razones imperiosas de interés general que se van a estudiar en estas ponencias y, sin más preámbulos, lo dejo a cargo de la doctora Franco Escobar. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Una amable presentación, que debo dar gracias. Que le encargué que me dijera que, por favor, me disculparan si tengo un poco de afonía. No lo he olvidado. Y mi compañera, como bien, en fin, ha querido centrarse en presentarme desde el punto de vista académico, que le agradezco. Les explico, he tenido neurónquitis y la verdad que espero que se me escuche y que incluso la voz me permita terminar lo que tengo preparado para explicarles. Si no fuera así, pues les pido disculpas de antemano. Bien, el título de mi ponencia, como pueden ver en la diapositiva, pretende, de alguna forma, explicarles cómo se ha producido una fuerza expansiva en el recurso por parte de los Estados miembros de las razones imperiosas de interés general, si bien hay que identificar que hay un alcance y unos límites en este recurso a esta cláusula y que, para que sea acorde con todo el derecho de la Unión Europea, lo que se impone es una interpretación restrictiva en su uso y en su aplicación. Bien, pues sin más dilación, esta exposición la he querido distribuir en cuatro puntos principales. En un primer apartado les voy a situar cuál ha sido el origen de esta cláusula, en qué momento concreto, porque esto es lo que determina además que luego se haya producido esta primera fuerza expansiva y ahora un poco reconducir su alcance. A continuación de abordar ese origen, expondré cómo se ha identificado en concreto en la legislación de nuestro ordenamiento nacional esa expansión o ese recurso por parte de la legislación a la cláusula de las razones imperiosas de interés general. En un tercer punto identificaremos cuáles son exactamente los requisitos que debe concurrir para que sea válida la aplicación, el uso, la utilización de esta cláusula. Y por último, pues cerraré con esa necesaria interpretación desde un punto de vista estricto. Bien, les decía sobre el origen del concepto. Bien, deben saber, seguramente si lo tienen identificado, que este concepto de razón imperiosa de interés general fue creado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de un determinado momento, no es una cláusula que esté contemplada expresamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión o en las sucesivas reformas, ni en el Trato Originario y sucesivas reformas, como bien conocen, no estaba ni recogida en la redacción originaria ni en las sucesivas reformas, insisto, ni lo está a día de hoy. Están recogidas las expresiones orden público, salud pública y seguridad como cláusulas que ahora la jurisprudencia sí incluye dentro de esta general razón imperiosa de interés general, no así la que les expongo. ¿De acuerdo? Entonces, el origen es la jurisprudencia, la que tratando de dar respuesta de una manera muy casuística a otros supuestos que no podían reconducirse a esas razones de orden público, seguridad o salud pública, la que crea esta cláusula como una medida que permite restringir las libertades de circulación dentro del mercado interior. Como bien ha dicho mi compañero, la idea del mercado interior es que exista un espacio sin fronteras donde la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté garantizada. Y para eso existe un régimen en el Tratado de Funcionamiento que prohíbe los obstáculos a estas libertades. ¿Excepto cuándo? Pues como les expongo aquí, excepto que concurra una razón imperiosa de interés general que justifique ese obstáculo o que justifique la restricción o limitación. Bien, entonces su origen en esta jurisprudencia vamos a ubicar la aparición como idea, como cláusula, no así como expresión. En los años 70 es la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior la que identifica estos hitos como de referencia de la cláusula que posteriormente llamará el Tribunal de Justicia razón imperiosa de interés general a estas dos ideas que les comento. En diciembre del año 74, en este primer asunto que les proyecto en la diapositiva, el Tribunal de Justicia tiene que plantearse la condición que impone la legislación nacional neerlandesa para actuar como mandatario procesal ante los juzgados y cuando no está establecido en su territorio ese mandatario. De tal manera que el Tribunal de Justicia lo que resuelve en este apartado 12 es una idea que origina, que posteriormente aparezca la razón imperiosa de interés general. Expresamente viene a decirnos el Tribunal, teniendo en cuenta la especial naturaleza de las prestaciones de servicio, no se pueden considerar sin embargo incompatibles con el tratado los requisitos específicos impuestos al prestador que estén motivados por la aplicación de normas profesionales justificadas por el interés general. Ven que la expresión es interés general con carácter amplio, especialmente normas de organización, de capacitación profesional, de ontología, control y responsabilidad que se aplican a toda persona establecida en el territorio del Estado donde se realiza la prestación en la medida en que el prestador se libraría de cumplir dichas normas por la circunstancia de estar establecido en otro Estado miembro. Insisto, es el origen de la cláusula, no de la propia expresión, porque lo que viene a decir el Tribunal de Justicia es, si se diera esta circunstancia de que fuera necesario justificar por el interés general que se obstaculice por cumplir con unos requisitos profesionales de organización de capacitación profesional, estaría justificado limitar la libre prestación de servicios. No obstante, ese apartado que justifica el Tribunal de Justicia, que estaría entonces acorde con el ordenamiento europeo, la respuesta que resuelve en esta sentencia el Tribunal es no se cumplen estos requisitos y por lo tanto exigir que para actuar como mandatario procesal tenga que cumplir lo que la legislación nacional neerlandesa imponía era contrario a la libre prestación de servicios. Igualmente, en el segundo asunto, que también insisto, el propio Tribunal de Justicia vuelve a citar en posteriores sentencias como el hito que va marcando la idea de la cláusula y su origen, se refiere en enero de 1979 a una situación donde deben juiciar la libre prestación de servicios entre dos nacionales agentes artísticos franceses que se desplazan a Bélgica. Y nuevamente, en este asunto, el Tribunal de Justicia vuelve a aludir a la posibilidad de que puedan considerarse incompatibles con el tratado unas exigencias específicas impuestas a estos prestadores de servicios motivadas por la aplicación de normas profesionales justificadas por el interés general. Si bien, aun cuando vuelven ese apartado a entender que podría estar justificado por esa necesidad de dotar de protección a la actividad profesional, resuelve nuevamente que estaba cumplida suficientemente esta garantía con el ordenamiento nacional francés y por lo tanto considera no compatible con la libre prestación de servicios esa normativa belga. Bien, pues situado el origen, la expresión, como bien les he leído, es que esté justificada por el interés general. No aparece todavía la razón imperiosa de interés general expresamente. Y así es a partir de finales de los años 80 y comienzo de los 90 cuando la expresión utilizada por el Tribunal de Justicia es razones imperiosas vinculadas al interés general y aludiendo en todo caso a esa jurisprudencia que les he nombrado como originaria de la idea, de la mecánica de funcionamiento, no así de la expresión. Bien, por resumirles, si se dan cuenta, en los tres asuntos que les cito como selección de esta segunda época en los que se resuelve tanto un asunto sobre la legislación nacional francesa como la italiana como la griega es sobre la libre prestación de servicios de guías turísticos que se desplazan tanto desde Francia, Italia, Grecia como a otros estados miembros donde no están establecidos su profesión, está regulada conforme a su estado de origen y donde allí sí que cumple con la norma del estado de establecimiento pero al continuar en su prestación de servicios estos guías turísticos desplazándose a otros estados miembros se planteaba la compatibilidad de que al llegar a ese otro estado de destino se le pudiera exigir, por ejemplo en el caso francés, una acreditación expresa de que cumplía con la profesión o en el caso italiano un título profesional según las normas internas o en el caso griego la superación de un examen y en cada uno de ellos responde el tribunal que es contrario con las libertades de circulación pese a que viene de nuevo a recoger un apartado cada uno de los que les señalo, el apartado 15 en la primera de las sentencias el apartado 18 en la segunda y el apartado 19 en la tercera donde viene a reproducir de nuevo la idea de la cláusula razón imperiosa de interés general que sería la que permitiría justificar este obstáculo si bien, como les decía, no se cumplía el requisito de que esto no estuviera ya suficientemente fiscalizado, regulado en el estado de origen, en el estado de establecimiento de acuerdo, bien, pues esta es la ubicación del origen del concepto y pasamos al segundo punto que es cómo se produce a partir de esa creación jurisprudencial de las razones imperiosas de interés general una fuerza expansiva en cuanto los estados miembros acuden de una manera más allá de lo realmente comprobado que sea objetivamente necesario a incluir en su legislación nacional cláusulas aludiendo a las razones imperiosas de interés general que la jurisprudencia en unas ocasiones ha admitido cuando se cumplen otra serie de requisitos y por lo tanto no es, pues ya deja de ser una excepción sino que es muy habitual encontrarnos y España es uno de estos estados miembros encontrarnos en la legislación sectorial y en la legislación nacional de carácter general esta cláusula para justificar la exigencia de una autorización pero para justificar o imponer la inscripción obligatoria en un registro para imponer algún otro tipo de limitaciones a las libertades de circulación que hemos indicado al comienzo dentro, las libertades de circulación dentro de este mercado interior que no deberían encontrar estos obstáculos Bien, como ejemplo no de esta legislación sectorial que podría durar todas las jornadas si quisiera exponerles donde encontramos cláusulas que aluden a las razones imperiosas de interés general en la legislación sectorial voy a identificar la que es de carácter general y como si ha sido incorporada de una manera, digamos, para su régimen general en el ordenamiento nacional y les estoy haciendo alusión por un lado a la elevación a derecho positivo de cuáles son las razones imperiosas de interés general y cuál es el concepto que antes solo estaba en la jurisprudencia y por lo tanto se recoge en derecho positivo en la directiva 123 barra 2006 la directiva conocida como directiva Wolkenstein es la directiva de servicios y cómo se realiza su transposición al ordenamiento nacional incluyendo por lo tanto esa definición, ese concepto y un listado de las razones imperiosas de interés general que antes encontrábamos dispersas en la jurisprudencia bien, tanto el artículo 4 apartado 8 de la directiva como el artículo 3 apartado 11 de la ley 17-2009 que es la conocida como ley paraguas esa ley de transposición de la directiva al ordenamiento nacional conocida como ley de acceso a los servicios y su ejercicio recoge la siguiente definición por un lado nos dice mire, la razón imperiosa de interés general es una razón reconocida como tal por la jurisprudencia del tribunal de justicia y que incluye este listado o sea que hasta la fecha era una cláusula exclusivamente jurisprudencial que ahora elevamos a derecho positivo y que definimos como una de algunas de estas razones les decía el orden público y la seguridad pública sí que está expresamente contemplada en el tratado así como la salud pública el cuarto punto esos tres en el tratado de funcionamiento de la unión se recogen de manera expresa y no se habla de razones imperiosas de interés general ¿qué ocurre? que el tribunal de justicia ahora entiende que la categoría general es la razón imperiosa de interés general y estos son supuestos o ejemplos dentro de esa cláusula general no están en el tratado en cambio y sí que han sido eso recopilación de esa jurisprudencia a la directiva la protección civil la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social la protección de los consumidores de los destinatarios de servicios y de los trabajadores la exigencia de la buena fe en las transacciones comerciales la lucha contra el fraude la protección del medio ambiente y del entorno urbano la salud la sanidad animal la propiedad intelectual industrial la conservación del patrimonio histórico artístico nacional y los objetivos de política social y cultural la primera duda que se plantea es un listado cerrado o abierto esta es las únicas razones imperiosas de interés general que puede utilizar cualquier estado miembro para imponer alguna restricción a las libertades pues no evidente que se trata de un listado abierto no es por lo tanto tasado y de hecho hay ámbitos en los que no recogidos en este listado se han reconocido por la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión como razones impresas de interés general válidamente aplicadas por el estado miembro y son por traerles algún ejemplo les he escogido tres en concreto el buen funcionamiento del sistema judicial no está en el listado de la directiva y ha sido admitida por el tribunal de justicia como ejemplo restito esta sentencia válidamente esa razón imperiosa para restringir la libertad en este la libertad de prestación de servicios en el primer supuesto la coherencia del régimen tributario o del sistema fiscal así como el mantenimiento de la buena reputación del sector financiero nacional son tres supuestos insisto que también admite el tribunal de justicia y que no están por lo tanto en la directiva no en cambio otras cláusulas que algún estado miembro ha pretendido acudir a ellas como justificadas en una razón de imperioso interés general y que el tribunal de justicia insiste en que en ningún caso podrá ser amparada por esta cláusula y son las tres siguientes claramente las consideraciones de naturaleza económica cuando uno se acerca a alguna de estas sentencias es muy claro que no puede haber detrás del estado miembro que invoca una razón imperiosa de interés general algún interés que realmente lo que persigue es un fin de naturaleza económico y por lo tanto no está pensando en proteger o garantizar esa medida que justifique esa razón imperiosa sino persigue se comprueba que lo que persigue es una razón de naturaleza económica tampoco se entienden amparadas en las razones imperiosas de interés general las dificultades administrativas ni las dificultades técnicas y llegamos a cuáles son los requisitos el tercer punto de mi exposición los requisitos que impone el derecho de la Unión Europea para que opere válidamente esta cláusula de las razones imperiosas de interés el primero de ellos el respeto al principio de igualdad y no discriminación en este sentido el tribunal de justicia de la Unión y después en la normativa lo que hay que prestar atención es a que quedan prohibidas no solo las discriminaciones directas por razón de la nacionalidad exigir unos requisitos más gravosos al que no está establecido o no es nacional es decir al extranjero persona o empresa es contrario al derecho de la Unión Europea y es contrario a los requisitos que rigen las razones imperiosas de interés general pero estas que son muy fáciles de identificar no son las complejas digamos ni las más habituales las difíciles de identificar son por ejemplo aquellas exigencias que de alguna forma son discriminación encubierta porque aparentemente no se exige de acuerdo a la nacionalidad de origen o de establecimiento pero si conducen al mismo fin discriminatorio y estas ha insistido el tribunal de justicia que desde el momento en el que sean directas encubiertas o indirectas si conducen al mismo fin discriminatorio son contrarias al derecho de la Unión Europea y por lo tanto no quedarán amparadas en una razón imperiosa de interés general de acuerdo en segundo lugar el segundo requisito que de manera ordinaria exige el tribunal de justicia es que se trate de un ámbito una materia que o bien ya ha sido reconocida como tal por eso entonces el listado por eso recogemos en derecho positivo en la directiva estas razones que ya han sido reconocidas como razón imperiosa de interés general o que de alguna manera sean admisibles de acuerdo con esta razón imperiosa ¿qué sucede? que no se admiten que se haga una alusión implícita o que se dé por entendida sino que se refiere al tribunal de justicia que el estado miembro cuando quiera acudir a esta cláusula debe señalarla la razón imperiosa de interés general es para que no sea ni se deje a la interpretación ni a que se dé por entendida implícitamente de acuerdo sino que debe quedar claro por parte del estado miembro que va a realizar alguna va a imponer alguna exigencia o algún obstáculo que es contrario a las libertades amparándose en una razón imperiosa de interés general pero ¿cuál? pues esta es la razón imperiosa de interés general debe decirla expresamente en tercer lugar debe ser probado por parte del estado miembro que existe una necesidad objetiva de imponer esa razón imperiosa de interés general estamos hablando de limitar las libertades por lo tanto hay que alcanzar ese objetivo de proteger el interés general si es realmente y objetivamente necesario y si se puede alcanzar de una manera diferente o no restringiendo o limitando esto es muy aproximado al principio de proporcionalidad que también es otra de las exigencias pues si no queda objetivamente comprobada la necesidad no se estaría cumpliendo con este requisito y no entraría en juego la cláusula de la razón imperiosa de interés general a continuación de la necesidad objetiva evidentemente y íntimamente relacionada respecto al principio de proporcionalidad el principio favor libertad impone que si son varias las posibilidades y son varios los medios que puede emplear el estado para alcanzar esa misma protección ese mismo fin y objetivo de protección del interés general por un medio menos restrictivo de la libertad que una razón imperiosa de interés general no estará justificada la razón imperiosa de interés general sino ese otro medio menos restrictivo en quinto lugar no debe existir un doble control en el estado de origen y en el estado de destino esto ya lo hemos visto al comienzo de mi exposición el propio origen de esta cláusula ya apunta que si está suficientemente garantizado el interés general en el estado de establecimiento la libre prestación de servicios impide que yo le imponga unos requisitos exigencias y no concurre por lo tanto el requisito de no exista un doble control y por lo tanto no podría imponerse esa cláusula restrictiva amparada en una razón imperiosa de interés general porque no se estaría cumpliendo con esta ausencia de doble control y por último que no exista una norma de armonización europea aplicable a este ámbito en cuestión cuando hay una directiva de armonización cuando existe un derecho de la unión europea que armoniza cuáles son los requisitos y condiciones el estado miembro ya no está legitimado para invocar una razón imperiosa de interés general sino que debe ser esa directiva ese régimen armonizado el que haya decidido si se puede o no acudir a esa cláusula bien por último a la vista de estos requisitos es necesario por lo tanto que el estado miembro tenga claro que acudir a la cláusula razón imperiosa de interés general debe ser una utilización en todo caso justificada y de carácter excepcional y la interpretación de la misma debe ser también restrictiva bien es el equilibrio que debe garantizarse entre el régimen de libertades dentro del mercado interior y los obstáculos al ejercicio de estas libertades se impone el criterio de ponderación y para terminar con mi exposición y con esta idea quiero proponerles una comparación de la legislación nacional de nuestro ordenamiento interno en un momento en el que la norma que regula el procedimiento administrativo se encuentra en esta etapa de vacatio leyes donde quedará derogada a partir del 2 de octubre la 3092 que tantos años nos ha acompañado por la entrada en vigor de la ley 39 2009 perdón 2015 de procedimiento bien pues si analizamos cómo recogió el régimen de silencio administrativo la ley 3092 claro con la reforma que impulsó la transposición de la directiva mediante la ley paraguas esta necesitó después de una aprobación de una ley de reforma de todas otras normas del ordenamiento jurídico que se adecuaran a esta directiva y para eso se aprobó la ley ómnibus la 25 2009 que seguramente han escuchado bien pues el artículo 43 1 de la ley 3092 fue objeto de reforma por esta ley ómnibus e incluyó en su redacción la alusión a las razones imperiosas de interés general cuando en el régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud el estado pretenda imponer el silencio negativo el efecto desestimatorio como excepción porque como bien habrán estudiado el silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado como regla general debe ser el silencio estimatorio el efecto estimatorio o silencio positivo salvo excepciones también es cierto que a la hora de la realidad se ha comprobado que la excepción se ha convertido en la regla y la regla en la excepción bien con independencia de este régimen que no es el caso ponerme a explicarles el régimen del silencio administrativo en ese momento en el que la ley ómnibus reforma e introduce esta cláusula de las razones imperiosas de interés general pueden observar que no se acota a que procedimientos se delimita por el legislador que en caso de que no vayamos entonces al efecto estimatorio será una norma con rango de ley por razón imperiosa de interés general o norma de derecho comunitario que no establezca el efecto desestimatorio exige por lo tanto la concurrencia de la razón imperiosa de interés general sea cual sea la materia del procedimiento administrativo que pretenda regular el estado nacional veamos cual es la redacción de la ley que entrará en vigor a partir del 2 de octubre de este año en la primera parte nos reproduce aproximadamente casi la misma literal a la ley 3092 si bien les he subrayado un poco en rojo esto es novedoso es verdad que no no está en la 3092 se incluyó por una sugerencia del consejo de estado el aludir al derecho internacional aplicable en españa también pero bien no es el carácter de esta ponencia el interés de esta ponencia es identificar cuando es posible acudir al silencio negativo o efecto desestimatorio si concurre una razón imperiosa de interés general pues si lo ven tenemos aquí un punto y seguido cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general si se dan cuenta es sólo en el procedimiento de acceso a actividades o su ejercicio podríamos pensar que el legislador ha realizado ahora sí un acotamiento una interpretación restrictiva yo discrepo yo creo que sí que se ha afinado a lo mejor la redacción puesto que tampoco imponía el derecho de la Unión Europea que sea en todo procedimiento administrativo que se justifique el efecto desestimatorio saben que el derecho de la Unión no impone que se pueda o no acudir a un régimen de silencio administrativo respeta cual sea la costumbre de cada uno de los estados miembros pero sí advierte que si va a acudir a esta forma de terminación del procedimiento administrativo debe estar justificado y ahora como dice el dictamen parece que el legislador nacional ha afinado porque en 2009 fue más allá de lo que le exigía la directiva y por lo tanto ahora ha sido más comedido y solamente contempla el procedimiento de acceso a las actividades o su ejercicio desde un punto de vista de buena técnica de legislativa es cierto que ha sido más preciso y lo ha acotado en donde discrepo es en que se pueden producir se pueden llegar a conculcar o vulnerar libertades de circulación que están protegidas y garantizadas por el tratado y por el derecho de la Unión Europea cuya legislación imponga un efecto desestimatorio y no venga esa justificación o ese amparo en una razón impresionante en general con todos los requisitos que les he expuesto y que impone el derecho de la Unión Europea sin más es todo lo que tenía que contarles muchas gracias